Mecánica loca, es guay, esto es lo que hay, camina, candela, lo que decía es que no, ya se tomó, camina toro. Mírala, lo que esperaba ya llegó, lo que contó me resuelto, te llame el mírala, miro yo, como el titico. En cosas del amor, yo siempre ando tranquilo, pero hoy no sé qué me pasó. Mírala, lo que esperaba ya llegó, lo que contó me resuelto, te llame el mírala, miro yo, como el titico. Mírala, lo que esperaba ya llegó, lo que contó me resuelto, te llame el mírala, miro yo, como el titico. Ay, yo no sé, qué hechizo es el que tiene esa mujer, quiero saber. Ay, mírala, la diosa de la noche me enganchó, me enamoró. Mírala, lo que esperaba ya llegó, lo que esperaba ya llegó, lo que esperaba ya llegó. Mírala, lo que esperaba ya llegó, lo que esperaba ya llegó, lo que esperaba ya llegó. Mírala, lo que esperaba ya llegó, lo que contó me resuelto, te llame el mírala, miro yo, y se formó el titico. Mírala, lo que esperaba ya llegó, lo que esperaba ya llegó, lo que esperaba ya llegó. Para los que están hablando, que sigan criticando, están privados, están inflando, dale bomba que hoy van, ah, para los que están hablando, mano para arriba, están privados, están inflando, me ganan y galón a pinkeando, ah, para los que están hablando, están privados, están inflando, con el mango. Esto es, como vengo, caminando, ah, va, mírala, mírala, ay, nada más ojo, barachando, ah, mira, no va arriba, que el mango, mírala, dale, 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 caminando, ah, vamos a hacerlo, mírala. Pares de te, pares de te, vamos a hacerlo, Sí, vamos a